es muy volátil hoy también la toma de decisión a la hora de venir al partido de la costa o cualquier otro destino, nosotros tenemos esa ventaja de ser el más cercano también a lo que es la gran urbe, que siempre mencionamos, el AMBA, y la posibilidad que tenemos hoy de tener la autovía también les da esa tranquilidad que proponen, como bien decís vos, quizás salen hoy temprano, o se quedan unos días más a disfrutar del partido de la costa con todo lo que tienen para hacer, porque la realidad es que también en dos días no llegás a recorrer o a ir a conocer en algunos lugares que querías conocer en esta oportunidad, porque por ahí en verano no podés, otro fin de semana no pudo, mucha gente que por ahí viene otro fin de semana y se escapa este fin de semana conectándolo con la semanita, porque algunos es probable que se queden toda esta semana también. Lo principal y lo más importante es que ya tenemos muchos de los servicios ya funcionando, lo que serían mayor cantidad de balnearios abiertos ofreciendo servicios en playa y carpas, mayor cantidad de hotelería, más del 50% de las habitaciones que teníamos disponibles el fin de semana largo anterior, ya están disponibles este fin de semana y estuvieron ocupadas, o sea que es un gran baluarte del trabajo que se viene llevando adelante en conjunto con todo el sector. Obviamente por la afluencia del movimiento del público, lo adjudicamos también un poco al programa del previaje, que ha sido un gran impulso a nivel nacional de todo el turismo, no solamente del Partido de la Costa, sino a nivel nacional en cada uno de los destinos, ha permitido que la gente tome la decisión de venir al Partido de la Costa u otro destino anticipadamente, garantizándose ese fin de semana con una ocupación, lo que nos permite también a los prestadores tener esa anticipación que quizás antes no se daba, convengamos que a veces el Partido de la Costa tiene un gran porcentaje de ocupación que es en el mostrador, que se viene el fin de semana, como decís vos, bueno me va a quedar un día, no me quedo dos, y empiezan a buscar alojamiento. Esto ha dado un poco de previsibilidad a los prestadores, y también la garantía que el fin de semana fueron unos días grandiosos de 30 a 33 grados, lo que ha permitido que la playa sea el principal motor, seguido obviamente por los parques, que la mayoría también ya están abiertos y están en funcionamiento. Lo que es el promedio de per cápita lo tomamos generalmente de la CAT, que lo termina de desarrollar la Cámara Argentina de Turismo, que es a nivel nacional, no solamente del Partido de la Costa. Si bien venimos hablando con la universidad para desarrollar nuestros propios datos en relación a eso, tenemos que hacer una estructura encuestaria en la vía pública un poco más abarcativa para poder tener esos datos más puntuales. Pero sí tenemos los datos de arribo, digamos, en relación a autopista de Aguaza, Buenos Aires, que nos da más de 160.000 turistas que nos visitaron durante el fin de semana, que nos posiciona casi un 30% por encima del mismo fin de semana largo del 2019. O sea que la gente también está con ganas de salir, con ganas de encontrarse, de cambiar un poco de aire. No nos olvidemos que seguimos en pandemia y ahí no estamos en confinamiento, pero hay muchos cuidados que tener y la gente también necesita encontrarse un poco en otros aires. Como venimos diciendo, durante cada fin de semana, fuera de un fin de semana normal, de un fin de semana largo, perdón, estamos teniendo un arribo siempre mayor al del 2019. Y ahora, obviamente, se intensifica en un fin de semana largo donde se ha notado que ha habido gente en cada rincón del Partido de la Costa. Donde ibas, en cualquier playa, en cualquier lugar, veías un movimiento de gente muy importante, inclusive hasta el sector gastronómico no desbordado, pero sí con mucho movimiento en los horarios picos. Entonces, bueno, la verdad que es una satisfacción porque genera fuente de despleo, movimiento. Ese dinero ahora, esta semana, se empieza a redistribuir entre los distintos comercios y es una cadena que empieza a moverse con mayor fluidez y nos permite también pensar en este verano que se viene, que, bueno, como ya se viene mencionando, enero viene bastante completo y febrero está dando su entender también, no nos quedemos atrás. Arrancamos un poco sobre la marcha, lo que es cicloturismo y las guiadas gratuitas en vía pública. Sí que la gente consulta, quiere saber de qué se trata, cómo funciona. Obviamente que muchos consultan, o quizás ven las bicis y te preguntan por el alquiler de bicis, cómo funciona, cómo es el recorrido, cuánto sale, y se sorprende, obviamente, que es un servicio gratuito, que tiene un horario pautado y tienen que inscribirse para poder hacerlo. Esa actividad va a quedar sostenida todos los fines de semana a partir de este que pasó, así que los invitamos también, aprovechamos la oportunidad para invitarlos a todas, a todas, no solo es para los turistas, aquel costero o costera que quiere dar una vuelta en bici o hacer una guiada, en realidad, de ir conociendo un poco más el lugar donde vive, de las actividades que tenemos para dar, y también un poco recorrer nuestra historia. Las caminatas son un poco históricas y la bicicleta es un poco recreativa con información de por medio, tanto de naturaleza, de ambiente, de historia y un poco de atractivos de la costa, depende la que haga. Tenemos en la parte del vivero Cosmangelich en San Clemente, en Santa Teresita, en la zona de Costanera-Monte, y en San Bernardo, la zona de Costanera y hacia el monte, o Pinar, en realidad, de la dulcida del mar. Son todas muy atractivas y la gente se engancha, son más familieras quizás. A mitad de semana, más o menos, ya vamos a estar recibiendo los datos también concretos de la hotelería, que si bien hacemos la medición el fin de semana, que hemos tenido pico del 100% de ocupación en algunas plazas, obviamente un poco en San Clemente, un poco en Costa del Este, y las otras, obviamente, no se quedaron atrás, porque quedaron cerca del 90%, 89%, 88%, lo que nos da un panorama muy bueno. Y en relación a esto que te mencionaba, que tenemos más del 50% de habitaciones disponibles que en el fin de semana anterior, o sea que ingresó gente y ocupó esas camas que se pusieron a disposición. También tenemos el dato, que estamos trabajando luego con la secretaria, con Mónica, de los grupos. Ya empezamos a ver una gran cantidad de micros, de movimientos, de grupos, que vienen de Rosario, de Córdoba, de Santa Fe, obviamente algunos también de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, lo que también hace que los hoteles también empiecen a llenarse quizás más rápido. Ya comenzaron también algunos de los viajes estudiantiles de primaria, que también es un fuerte que nuestro intendente nos pidió trabajar de cara a la pretemporada. Y también, pensando en la postemporada, estamos trabajando con distintas agencias, pensando en el viaje egresado del secundario para marzo a abril, lo que nos va a permitir seguir extendiendo y generar este movimiento que mencionabas vos, que en la semana es probable que estemos viendo grupos recorriendo el partido de la costa. ¡Gracias!